Nunca estás contenta contigo misma siendo tan linda Te exiges tanto que hasta el llanto dejas caer No te desdiciaré que en mi camino yo me enamore de otra mujer Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer No hay nadie en la calle que te quede Te quiero así, te amo así, así como tú eres No te escoji por ser así y es de tantas mujeres Me gustas tú, solo tú, cero de mil noches No te daré todo mi ser, jamás te lo reproche Porque te quiero así Nunca estás contenta contigo misma siendo tan linda Te exiges tanto que hasta el llanto dejas caer No te desdiciaré que en mi camino yo me enamore de otra mujer Que no sabes que yo me estoy muriendo por tu querer No hay nadie en la calle que te quede No te desdiciaré que en mi camino yo me enamore de otra mujer Te amo así, te amo así, así como tú eres No te escoji por ser así y es de tantas mujeres Me gustas tú, solo tú, cero de mil noches Yo te daré todo mi ser, jamás te lo reproche Porque te quiero así No te desdiciaré que en mi camino yo me enamore de otra mujer